Con el corazón de Dios, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y te amas para siempre. No olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y te amas para siempre. Es fácil luego me matar, y mi macho de corazón, amor a la mexicana, ante tu de agua, bambu y sol, tu caballo, bota y sofrero, ante tu de tabaco y ron, amor a la mexicana, caliente al ritmo del sol. Hay que saber que no es así, pero en la cara, y todo pasa ahí. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que el reto es un carnaval, y el reto es un carnaval. No hay que llorar, que la vida es un carnaval. ¡Suscríbete al canal!